Soy amorito. Chiqui está en compañero. Ay, nos encanta despertarnos así, con buen sentido del humor y con buenos galanes, como Alejandro Chabón, que nos visita también para hablarnos de ese reto. Yo creo que es uno de los más importantes en cualquier persona, Alejandro, tener una vida saludable. Exactamente. Y hoy, bueno, la semana pasada vimos cómo Larisa hizo ejercicio. La llevamos también, pues, al doctor a hacerse todos los exámenes. Y lo más importante, la dieta, la comida, ¿qué comprar cuando uno va para el súper? La compra. Que por lo menos yo trato de, cuando voy al súper, nunca ir con hambre, porque si no me compro... Eso dicen, compras de todo y todo dulce, todo carbohidrato. Sí, porque siempre hablamos de los ejercicios, pero la comida es fundamental. Si no lo combinamos con una dieta saludable, no estamos haciendo nada. Yo creo que es el 70% de una dieta, Chiqui, lo que uno come. O sea, uno es lo que uno come. Te fuiste con Larisa al automercado. Así es. ¿Qué pasó? Véanlo, véanlo ustedes. Yo mejor no les digo nada. Véanlo ustedes mismos. Vamos a tratar de enfatizar todas las frutas que tienen la menor cantidad de azúcar en este momento, porque es un proceso de paja. ¿Ok? Acá. Lo más importante es saber que por lo menos la fruta se come en la mañana o quizás empezando a la tarde máximo, pero cuando uno come fruta de noche, la gente piensa muchas veces que sí, come una fruta de noche y ya cené. Pero esto lo que pasa es ganar peso. ¿Por qué? Porque la fruta es azúcar. Primero que todo hay que tratar que el aguacate es una fruta y no es un vegetal. Luego, el aguacate sí, está lleno de muchísima grasa, de la buena, pero en este momento que tenemos suficiente grasa, ¿verdad? No necesitamos más. Es importante que comas todos los tipos de pescados, de mariscos, pescados blancos, pescados rojos, pescados rosados. Es muy importante que los consumas porque, pues, son la proteína que vamos a necesitar. La idea con el pollo es que podamos consumirlos sin la piel que tiene arriba. ¿Ok? Alex, ¿y los quesos? Pues los quesos también son un tipo de proteína. Lo importante es estar un poco alerta, ¿no? Y atento a que hay que comer los quesos blancos, ¿verdad? Que son los que menos tienen grasa. El queso mozzarella, el queso ricota, quizás. Mira, aquí está la mozzarella de búfala, toda esta. Son quesos, pues, que tienen la menor cantidad de grasa. Entonces, son proteína, pero es proteína de la buena. Exactamente. Qué interesante aprender de la buena nutrición. Bueno, Alejandro, con su reto de gordo, a Galán, apoyado a Larisa, durante todo este proceso, ahora tocó la parte de la comida. Y también nos acompaña hoy el nutricionista José Fernández para mostrarnos, como ustedes ven acá, los grupos de comida y cómo combinarlos para obtener el mejor beneficio de ellos. Bienvenido, José. Gracias, gracias. Siempre hablamos que se debe comer carbohidrato en la mañana, no en la noche, que las frutas son mejores también a la mitad del día. Cuéntanos tú, ¿qué debemos hacer? Yo creo que en la nutrición de Larisa, aquí lo que estamos haciendo, primero, es dándole todos los alimentos que necesita. Primero, en el desayuno, ella necesita comer proteína. Ella puede elegir entre sus claras de huevo. Aquí, en lo que es la proteína, en lo que es el almuerzo, ella puede comer su pechuga de pollo. En las noches, ella mayormente está comiendo lo que son los pescados, siempre con vegetales. Entonces, ahí tenemos también varios beneficios en pantalla sobre qué es lo que hace la proteína en tu cuerpo, para que la gente, entonces, sepan exactamente qué es lo que hace. Pero lo usamos mayormente en el desayuno, almuerzo y comida. No, y es complicado. La gente siempre dice, ¿proteínas? ¿Qué son proteínas? Pollos, pescados, carnes magras, o sea, sin grasa, las claras de huevo, el tofu. Esos son los tipos de proteínas. José, ¿por dónde debe comenzar una persona que está tratando de cambiar sus hábitos alimenticios, que a veces dicen que es muy aburrido comer solo lechuga? ¿Cómo lo hacemos? No, 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 es que nosotros no comemos solamente lechuga. Las personas dejan de comer y ese es el error número uno. Nosotros desayunamos. Miren que están comiendo proteínas, carbohidratos, el arrocito, la papa, los integrales, la pasta integral al mediodía, nosotros no se la quitamos a ella. Ella lo está comiendo los lunes, miércoles y viernes, martes, jueves, sábado y domingo, no lo está comiendo al mediodía. Y en las noches, claro que no se puede comer los carbohidratos en la noche. Y aquí en pantalla le estamos diciendo también otros beneficios de los carbohidratos que pueden ayudarte a ti. Muchas personas dejan de comer carbohidratos totalmente, pierden peso, pero lo que pierden es masa muscular y a la vez que te pongas un carbohidrato en la boca puedes aumentar casi el doble el efecto rebote. Y tengo entendido que puede atentar contra tu salud también, el abandonar los carbohidratos por completo. Por completo. Pierde masa muscular, te sube tu porcentaje de grasa y te puede dar una enfermedad. Siempre los carbohidratos es importante, el arroz integral, la avena, la papa, la pasta, el pan. Siempre hay que comer los integrales o de trigo, es muy importante. Aquí tenemos también los verdes, José, explica de los verdes. Mira, es súper importante porque nosotros necesitamos la fibra. Eso nos va a ayudar con nuestro sistema digestivo y también nos va a ayudar para que nuestro cuerpo metabolice más o mejor los alimentos. Entonces, en las noches siempre es súper importante acompañar al mediodía con tu arrocito, tu pollo, algún tipo de fibra. Pero en la noche lo más importante, aquí como las espinacas, que es súper rica también en calcio, tiene otras vitaminas, el tomate, el betacaroteno. Pero es súper importante que las personas no saben o dicen, yo no voy a comer grasa. La grasa, claro. La grasa, recuerden que hay grasa saturada, que es la grasa mala, pero hay grasa poliinsaturada y monosaturada. Que es en criollo como grasa buena. Grasa buena. El aguacate, aceite de oliva. Y las almendras. El mito que existe con la fruta, no comas fruta de noche porque es pura azúcar y engorda. Sí, totalmente. En las noches, si nosotros no se lo quitamos, principalmente lo comemos en las mañanas. O tipo merienda, tipo 3 de la tarde. ¿Qué pasa con el azúcar? De repente nos provoca un postre, algo chiquitito. Nosotros podemos comer algún tipo de gelatina que sea sin azúcar. Nosotros podemos enduzar con cosas naturales, entonces no tienes ningún problema. Y Alariza, siguiendo esta dieta, ha bajado 17 libros, gracias a Dios, en la cuarta semana. Y por supuesto, ya viene la onda que Chiqui sabe muy bien de Mira Quién Baila. Y por eso, como buena dominicana, quisimos sorprender a Alariza con esto. Para premiarla por esos 17. A ver, ¿qué le hicieron? A ver, véanlo ustedes, véanlo, véanlo, véanlo. Mírala, mírala. Vamos a comer rico. Vamos a comer rico hoy, pero saludable. Saludable. Exacto. Disculpa, disculpa. Te vi y te compré estas flores para ti. ¡Ay, oh my God! ¿Qué onda? Como premio por bajar todas esas libras. Que se toma muchísima disciplina, muchísimo esfuerzo. Y lo lograste. Sí, es ahí, échale muchas ganas. No, no, no. Pero healthy. No, qué dichosa yo con dos galanes. No, no, no. Estoy roja. Eso, se la llevaron a un restaurante italiano para darle esa sorpresa con Vadir. Yo también he adelgazado un poco, ¿por qué no me das una sorpresa a mí? Vámonos, fue. Mírala, de verdad que tiene mucho mérito lo que ha hecho Larisa. Ha cambiado sus hábitos alimenticios, ha hecho ejercicio, se ha dejado orientar en cuanto a la comida. Y eso es lo que debemos hacer, no dejar de comer, sino saber comer, ¿cierto, José? Exactamente. No es dejar de comer, sino aprender a comer. Y cambiar los hábitos alimenticios, ya sabe, carbohidratos, pancito, pasta, solo al mediodía. Comer de todo, pero balanceado. Y nos vemos la semana que viene, donde vamos a llevar a Larisa al endocrinólogo. Así que no se lo pueden perder, pero de gordo bailan el récord. Gracias, Alejandro. ¿Ustedes pueden creer que este hombre tuvo cuántas libras de más? 154 libras de más. No, 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 increíble. Bueno, luces, cámaras, acción. No se trata del rodaje de una película, se trata de un...